Estas vacaciones, lánzate Bioparque Estrella con transporte incluido. Con salidas desde Miscuac en la Ciudad de México, torres de satélite y reloj Ford de Cuauhtitlán. Todos los fines de semana. Reserva tus boletos en bioparque.com. Vive tu lado salvaje en el Serengeti Safari, donde estarás cara a cara con las especies más espectaculares. Descubre paraíso de jirafas. Disfruta de la nueva atracción Leones, Bárbari y Elefantes dentro del Safari de Bioparque. Y descubre todo lo que Bioparque Estrella tiene para ti. ¡Bioparque Estrella, buena vivos!